A continuación verá los hechos registrados en la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Miren ustedes, fuerte golpe, dice, se cayó, donde en estos momentos otra persona de la tercera edad, miren ustedes, están viniendo a las instalaciones del Hospital General del Sur, donde viene con un fuerte golpe en la cabeza, ¿verdad? No me dijo qué es lo que realmente pasó, pero bueno. Así es, compañeros, en estudios de Metro TV, que notan la familia, en estos precisos momentos tenemos una denuncia de parte de una pobladora donde trajo a su paciente en estos precisos momentos. ¿Cómo está la situación? Comenta, no, madre. Mire, yo vine con un muchacho así de rueda y el muchacho le pusieron cuatro inyecciones y ahora está con calentura y vasca. Y el doctor, ¿qué dijo el doctor? El doctor se fue y no le dio más medicamento al doctor. ¿Pero por qué lo traía usted al hospital? Por un dolor que traigo aquí. ¿Por dolor, no por otra cosa? No, un dolor que traigo aquí, pero ni examen, le mando a hacer nada, nada de examen, le mando a hacer ejemplos. ¿Y no mira usted qué doctor fue? ¿Qué nombre? Un doctor alto flaco. ¿Alto flaco? Sí. ¿No mira usted cómo se llamaba él? No, 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 no me fijé yo cómo se llamaba ese doctor. ¿Qué le dice usted a las autoridades del hospital? Porque la doctora que estaba allí, ¿qué dijo? Que no conocía el paciente, dijo que hasta que viniera otro doctor que lo mire a él, dijo la doctora allí. No lo conocemos a él, dijo. Triste la realidad. No lo conocemos, dijo. Ay, Dios, la doctora que estaba allí. ¿Usted es la mamá del paciente? No, yo soy la señora de él. ¿La señora de él? Sí, él venía con dolor aquí. Está indignada de la atención. Está con el dolor él y calentura. Le pusieron cuatro inyecciones a él y otra vez está con calentura y vasca. A ver qué le hicieron a las mujeres viejas. Complicado, mamá. Estos han sido los hechos más importantes que se han registrado en la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Con el trabajo de Campo del Alcón Santos, para Metro TV, el canal de la familia y Realización 7.5. Les informó José Luis, el tigre. Para una... La señora de la familia y Realización 7.5.